Bueno, Gabón, buenas noches, bienvenidos a los coloquios del Club Cocherito, a este primer coloquio de las corridas generales de 2024 que tenemos aquí en el Hotel Indochu, como vamos a hacer durante toda la semana. Ya sabéis, a la una del mediodía, los aperitivos taurinos que hacemos previos a la corrida, en el Hotel Indochu, en el otro salón. Y aquí en el comedor haremos a las 9 de la noche, si acaba la corrida un poco antes que hoy, porque hoy la novillada, como bien sabéis, los que habéis estado en la plaza, se ha alargado muchísimo, ha sido un festejo de casi 3 horas de duración, y bueno, por lo que nos ha dado tiempo a venir rápidamente, y tenemos hoy para analizar la novillada con la que hemos abierto las corridas generales, hay que decir que realmente se han abierto, porque ayer se suspendió la corrida de rejones, según dijo la empresa, por el mal estado del terreno, el mal estado del ruedo de Vistalegre debido a la lluvia caída el sábado por la noche y el domingo por la mañana, porque a la tarde realmente no llovió. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que se ha celebrado, en esta novillada. Para ello tenemos a invitados a Cristina Huertas, cocherista, socia del club y ganadera de Bravo. Cristina, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Un año más. Un año más, soy fija. Una de las personas que desde Madrid, desde Toledo, que es donde tienes la ganadería, nos viene a visitar siempre las corridas generales, que es algo, bueno, que todavía se mantiene en algunos casos, porque ya sabéis que cada año nos viene menos gente de fuera, y es una de las cosas que notamos. Otro invitado, el otro invitado que ahora nos acompaña es Javier Zulueta, por el nombre y apellido lo reconocéis claramente, ha actuado Javier Zulueta esta tarde, es el padre del novillero, ¿verdad? Sí, sí, estoy en una doble... Hay que darle. Ah, bueno. Una doble faceta, ¿no? Hoy hemos tocado ser el padre del torero. Toda mi vida al guasilillo de la maestranza, y ahora pues padre del novillero. Ahora, antes deseando que sean justos con las orejas, y ahora deseando que las dejan. Deseando que trabajen mucho con el guasilillo. Bueno, pues bienvenido Javier. Muchas gracias. El año pasado pudimos estar conversando, debido a que Javier llegó también a la final del certamen Iván Fuandinho, y este año debutando en la cita de picadores en Vistalegre. Sí, la verdad es que, y ahora me lo decía mismo, y se creo que he vivido en la plaza donde más he actuado, junto a Sevilla, ya cuando era su tercera actuación en la plaza de Toro, y le ha sido una ilusión enorme, claro. Bueno, pues estamos esperando a un periodista, a Gonzalo Bienvenida, que está acabando en estos momentos la retransmisión de Juan Toro, y viene para aquí, así que rápidamente llegará, me imagino, y os dará también su versión, pues como profesional, porque siempre queremos contar con un profesional del mundo del periodismo, también de las opiniones. Y desde luego, lo que sí queremos es contar con vuestras opiniones. Habéis estado en la plaza, sois buenos aficionados, y por lo tanto, lo importante en estos coloquios es palpar vuestra opinión de lo que ha pasado en la plaza. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con ese análisis de una novillada, que en mi opinión ha sido terriblemente descastada y que no ha dejado o no ha propiciado casi oportunidades a los novilleros. Eso lo digo yo por delante, pero Cristina, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, yo he visto también un poquito de raza y un poquito de casta, un poquito de transmisión, que eso repercute en que los novilleros, el lucimiento que pueden tener con un toro que transmite y que tiene raza casta que llega hasta el final, que eso, tú me llamas la razón, no llegaban hasta el final. Entonces, pues eso va en detrimento del lucimiento de los novilleros, claro, es fundamental, el toro tiene que ser bravo. Si el toro no es bravo, pues el torero, por mucho que haga, es que no puede. Y es porque ha faltado, es lo que ha faltado, es lo que ha faltado, es lo que ha faltado, bravo, bravo. Bueno, a mí me han gustado mucho, hechuras, me han gustado mucho, he encontrado que eran armoniosos, eran unos toros armoniosos y me ha llamado la atención que mantiene la encornadura, que a mí me encanta, esos acapachados y de esos, eso les debía ayudar a embestir, sin embargo, por fuera parecía que tenían que romper y sin embargo, luego ha faltado lo de ellos, les ha faltado lo de dentro. Ahora, los toros a mí me han gustado en hechuras. En hechuras, no, pero mejor, yo creo que la novedad ha estado bien presentada. Ha estado muy bien presentada. Estaba totalmente de acuerdo, nosotros esta mañana en el apartado de demás estábamos ilusionadísimos porque lo que les comentaba es que las hechuras eran perfectas. Nosotros, por ejemplo, con este sexto novillo de mi hijo decíamos, es que más bonito no puede ser, tenía una hechura perfecta para embestir, para embestir seguro. Por fin, lo que llevan por dentro, me llevan por dentro y bueno, pues no ha podido ser. Quizá ha bajado un poquito el cuarto, ha sido un poco menos, pero la verdad es que la novedad, yo creo que ha estado bien presentada. Y sin embargo, el Sobrero es el único que ha permitido mayor conocimiento. Mayor conocimiento, sí. Que era autor. Sí. Me ha parecido ya un... Y a mí me ha gustado, era un novillo que me ha gustado, un repetidor, repetidor y ese sí que llegaba al final, que nosotros se quedaban antes. Y era el toro con más peso, con más ojo también. O sea, que no era por un... Los toros eran hondos, por eso tenían pinta de embestir, porque eran bajitos y hondos y con tapío, porque para una novedad estaban muy bien presentados, o sea, de tapío. Pero, pues a mí me ha sorprendido que no ha roto lo... Sí, alguno lo romero. Claro, claro. Además, este encaste o este domenio de Daniel Ruiz, digamos, procedencia de Daniel Ruiz, es un toro que, bueno, ya sabemos que no con mucha casta, pero suele vestir. Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando están bien hechos, cuando están hechos, pues es de los que alguno va a romper a bueno. Claro, sí se deben de mover más. Es que había algunos que se han movido muy poquito, ¿no? Un poquito, estaban, incluso, como es que se han cuidado en el caballo, que no es que tampoco se les ha picado. No se les ha picado. O sea, yo creo que ahora no había sido cuidado en el caballo, pero, pero, nada, nos ha faltado lo que tienen que tener. Bueno, ya estamos utilizando las palabras malditas, ¿eh? Se les ha cuidado en el caballo, pues si al toro se les cuida... Sí, claro, sí. Estamos hablando de otra cosa que no es la máxima expresión del toreo, ¿no? Cuidado al toro. Bueno, pues, eso por un lado. ¿Y qué ha pasado en Cristina, en que es tú, para que no haya habido entendimiento? En ese sobrero que decimos, no sé si te lo creo, es el único que ha dejado posibilidades a los toreros. ¿No ha habido alguno? Bueno, era el que más, desde luego era el que más. No había algún otro novillo que medio algo tenía, pero no a la altura de... Sí, ha habido... No, ha habido dos orejas. Tengo aquí el cuarto. El quinto no ha sido, ha sido de los otros el mejor. Y él, aunque le faltaba la transmisión. Y al cuarto igual. Que ha sido un buen novillo. Pero lo mismo, si es que han adolecido todos de lo mismo. De la falta de transmisión, falta de raza, falta de bravura. Aún así, ha habido dos orejas. Ha habido una oreja para Jarocho en el primero, ¿no? En ese primero bis. En ese primero bis. Y una para Jarocho Palacios en el quinto de la tarde, ¿no? Una oreja, pues, un tanto sorprendente. No sé cómo la habéis visto. Había mayoría, un favor. Una mayoría tremenda de pañuelos. El público, sí. Ante la sorpresa, yo creo, de todos los aficionados de Bielo. Pero bueno, había una gran mayoría de pañuelos. Y yo creo que Matías, el presidente, no ha tenido más remedio que darla. Ha traído hinchada. Ha traído hinchada, pero la verdad que una hinchada... En la hinchada hace pañuelos, como en el segundo, que había 14 pañuelos y medio. Pero luego, cuando yo estaba mirando en el quinto, yo estaba mirando en los pedidores y decía, ¿se la tiene que dar? Pues porque hay, ahora mismo hay 90% de pañuelos. O sea, es increíble. Yo no sé quiénes éramos porque no lo estábamos pidiendo. Porque yo miraba alrededor y decía, ¿qué puede ser esto? Pero bueno, así ha sido. Dos orejas en una tarde, pues, muy ensulsa, ¿no? Por eso, ¿os lleváis un poco de excepción, Javier? Sobre todo, porque se ha dado mucha ilusión a Bilbao. Claro, pues, totalmente, claro. Pues Javier llega a Bilbao con una ilusión enorme, ¿no? Está en una novia de categoría, una feria de categoría y demás. Y sobre todo esa sensación de, pues, de no haberse quedado, pues, no hay blanco, bueno. Prácticamente no lo sabes que no ha podido desplegar nada, la verdad. Bueno, vamos a pedir a Gonzalo que se sube. Sí, por aquí puedes subir. Y compartimos. Bueno, vamos a hacer... Bueno, vamos a recibir a Gonzalo, bienvenida, que ya disculpamos que haya llegado. Gonzalo, porque has estado trabajando hasta ahora, has tratado de retransmitir, ¿no? Sí. En Guantoro. Efectivamente, hemos estado contando la novillada y luego, después de la novillada, se hace un pequeño post, un pequeño análisis de novillo a novillo. Y eso es lo que me ha entretenido un poco y el pobre Sabino, vuestro presidente, me están esperando. Y os pido perdón que me hubiera encantado llegar antes. Hemos empezado un poquito más tarde también, porque ha sido realmente larga la tarea y hay que venir hasta aquí. Bueno, Gonzalo, da nuestra opinión. Nosotros ya hemos expresado el poco fuego que han ofrecido los novillos. Una tarde muy descasta. Sí, la verdad que a mí lo que he echado de menos en el cierre de José Cruz ha sido un punto más de raza, un punto más de casta. Creo que ha habido un primer novillo, ese obrero que ha sido el más completo. Un novillo con movilidad, con ritmo, con humillación, que me ha gustado mucho. El segundo creo que ha tenido clase, pero le ha faltado poder para desarrollar esa clase, aunque ha tenido un punto de humillación también muy bueno, un gesto muy bonito en la embestida. El tercero yo creo que ha sido un novillo noble, pero que le ha faltado, por lo que estamos hablando, ese punto de comitividad. El cuarto ha sido un novillo con muy poca humillación, un novillo que ha pasado con una embestida un poco boyuna. El quinto, el más desclasado, el más descastado. Y el sexto, yo creo que se ha quedado inédito en este novillo Javier Fulueta, porque se ha desfondado de una forma evidente en la primera tanda de la faena. Por lo tanto, creo que ha sido una novillada que ha apuntado cosas mejores de las que luego ha desarrollado. Y que, sobre todo, para mí, eso hablando del ganado, y para mí la nota positiva, ha sido que hemos visto tres novilleros con un corte muy distinto entre ellos, pero que los tres buscan torear muy bien y que creo que han dado una buena tarde de todos los novilleros. A mí me ha gustado. Bueno, a ver, vamos a analizar a los novilleros entre Gonzalo. A mí me ha gustado, la tarde se ha venido muy tediosa menos, o sea, mi opinión, ¿no? Hemos empezado con ese sobrero, pues que ha tenido su juego y ha estado bien, y ha habido, bueno, un entendimiento entre Jarocho y tal, pero es que la tarde ha venido poco a poco, poco a poco, y ya esas tres horas de festejo se te vienen muy arriba. Sí. Te cuesta. A ver, ¿cómo has visto a Jarocho? Que está a punto de tomar la alternativa, hoy hablábamos a mediodía con su padre, dentro de 15 días. Así es verdad, tomar la alternativa a finales de agosto en Valencia, y es un novillero que se le ve cuajado, es un novillero que ya empezó destacando en fallas, luego en Madrid fue su gran triunfo con esa puerta grande. Creo que es un novillero de corte clásico, muy fiel a sus formas, nunca se le ve espatarrado, nunca se le ve descompuesto. Creo que en algunas ocasiones peca de frialdad, pero yo creo que es un novillero con un registro diferente, y a mí me gusta, tengo manas de verle ya de matador de toros y verle en ese punto. Me ha gustado mucho más en el Sobrero que en el cuarto, el cuarto casi un novillo al que le faltaba humillación, hacía falta que él le pusiera un poco más, y entonces ahí es donde a lo mejor por querer ser fiel a sí mismo, pues a veces se le ve un punto, ese punto de frialdad que le falta para romper la barrera. Aún así, yo creo que ha tenido una tarde positiva, creo que también como matador de toros a las puertas, pues también me hubiera gustado que ese segundo novillo lo hubiera matado mejor. También las espadas creo que han ayudado a esa sensación de tedio que ha tenido la tarde, porque además de la costumbre que hay de dejar tanto tiempo entre toro y toro, que no lo comprendo porque muchas veces a los areneros ya les ha dado tiempo a arreglar el piso, creo que se excede el tiempo que se deja entre un novillo y otro, y todo eso pues se acumula para esa sensación de aburrimiento que hemos tenido en algún momento. Bueno, yo con Jarocho no soy tan positivo como tú, la verdad es que yo en el primero, en el Sobrero, creo que tenía que haber estado bastante mejor. Yo no lo he visto cruzado, no lo he visto decidido, para mí el defecto es que no se ha cruzado en ningún momento, y claro, a partir de ahí las series ya no son lo mismo, ya no tenían la profundidad, ha cortado una oreja, no lo ha relojado, pero no ha llegado a los tendidos a arrancar o a emocionar. Yo he entendido que quizá es muy técnico y ser tan técnico te lleva a transmitir menos, a ser menos espontáneo, quizá ahí está un poco marcado, yo es que las escuelas muchas veces marcan y quitan lo que es la espontaneidad del torero, lo que es lo que el torero siente y quiere transmitir, yo lo he encontrado muy técnico, y que la técnica le quita un poco la frescura, un poco la espontaneidad, la personalidad. Es un poco su carácter, yo creo que no lo he conozco mucho personalmente, pero sí, toleradamente, he visto desde sin caballos, y me parece que él tiene un poco ese, digamos, esas formas, él siempre se mantiene fiel a eso, y por ejemplo, es un novillero que en ocasiones se le ha recriminado, pues no enfadarse, no en rabiotarse, pero yo creo que tiene ahí un punto distinto, sobre todo en el concepto que tiene el toreo. Por supuesto, con el novillo se puede estar mejor, estamos hablando de un novillo muy bueno, un novillo en la plaza de primera, de un novillo de dos orejas, que le aporta una oreja, pero es evidente. Un novillo que era para arreglar todas las orejas. Sí, un novillo muy completo. Pero bueno, pues yo la verdad que a mí es que me gusta ese estilo de toreo, y comprendo perfectamente que en un novillero se puede y se requiere ese punto de arrebato que a él le ha faltado. Y sin embargo, si pienso que ese punto lo ha puesto esta tarde Arón Palacio, para mí ha sido una revelación. Ha sido diferente, porque no esperábamos un Arón Palacio en ese registro. Todos le vimos aquí sin picadores, que llegó también a la final hace dos años, torero con mucho gusto, volaba muy bien, como dicen ahora, los trasdos, sin embargo aquí ha salido a arrollar, y ha salido igual, por volverlo a un pero, antes de tonar, y sí, un poco precipitado, a veces. Sí. Yo lo he instado a decir un poquito. Pero es algo, fíjate, yo lo he visto como algo positivo, porque cuando llegan los novilleros con ese punto de la yerma en la boca, a veces arrollan por encima de la razón. Y creo que en Arón Palacio sí que se ha reunido una... se ha complementado muy bien esas ganas de agradar, esas ganas de dejarse la piel, con esa búsqueda del toreo bueno. Y a mí me ha sorprendido mucho, yo nunca la había visto, había visto un vídeo en Sevilla de cuando toreó este año, ¿verdad? Y... pero no tenía más referencias, es solamente un pequeño vídeo. Y me ha... y me ha llamado mucho la atención su corte de toreo. Pero ha tenido muy mala suerte, ¿no? Porque lo primero que haces, te pega un revolcón en un toro, te lleva por delante, te tuerce la... no sé si ha sido el tobillo, la rodilla, luego tenía vendado el tobillo, ¿no? Pero la verdad que ha sido un... muy mala suerte eso. Esas cosas también descendran un poco, me imagino. Yo lo he visto muy en novillero. Sí. Total. Lo de los novilleros de antes, porque ahora con tanta técnica, pues ya es difícil verle a un novillero, a lo mejor, inexperto, pero con ese impetu de ir a por todas y de querer ser torero. O sea, yo lo he visto muy en novillero. Me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, a romper la acción, un segundo. A mí me ha gustado el remate, el final de la primera faena. Unos naturales, de frente, aquí juntos, que es una forma diferente de rematar. Luego, es verdad que ha rematado Manoletinas en el otro y tal, ¿no? Pero una forma diferente y muy pura, y muy clásica, o muy sevillana. Fíjate, la oreja, yo creo que ha sido al conjunto de la tarde, más que a la faena en concreto del quinto, en la que también ha habido momentos de arrollar, que él ha iniciado de rodillas, a dos manos, que ha sido más de querer, pero yo creo que esa oreja ha premiado el conjunto de una tarde muy en novillero, como es eso. Bueno, y luego, Javier Zuleta, a ver, ¿qué decimos de él? Porque está pariendo de él, pero no lo puedo. Yo, la verdad, no es porque está pariendo de él, es que no le hemos podido ver, yo creo que no le hemos podido ver, porque ha hecho, ha apuntado buenas cosas, con el capote, ha empezado bien, es que luego, el primero ha sido un inválido que yo esperaba que lo iban a devolver, yo creo que me habían devuelto el primero y han dicho no vas a devolver todo antes de esto, antes del cuaderno de la corrida, y el inválido no se puede hacer nada, quizá, te pones pinturero y empiezas a, pero tampoco te va a tragar el público, y en este último, pues bueno, el toro no se nos lo ha pasado, pero, se ha desfondado el seco, en esa caída de banderilla, que se ha quedado ahí, no, el toro, el toro no se estaba gustando, la verdad, el toro en principio que el capote había hecho las cosas muy bien, y estábamos muy, que bien, muy dulce, pero ha sido la caída esa, que además ha sido un regalón, un regalón, y no sé si eso ha podido hacer que el toro sea cobarde, o tal, que a partir de ella era, yo creo que sí, porque la reacción al levantarse ha sido irse a tablas y quedarse para otra, y para sacarla del tercio, lo anterior, tiene que dar dos capotazos y uno ha pasado del tercio, esa sensación de cobardía, es lo que luego ha pasado, que ya no ha dado, ha dado nada. De hecho, me comentaba eso el banderillero que lo ha aliviado, dice, es que cuando lo hemos levantado, yo ya le di esos dos capotazos y he visto yo que el toro ya, dice, no me cuentan en ese capotazo, dice, por eso llegué al voladero, es verdad, que llegó muy enfadado el banderillero y dice, es que yo ya he visto que se había acabado el toro ahí, bueno, pero, yo, yo sin embargo, le he visto, le he visto al toro, ¿le he visto al toro? Pues a mí me parece que tiene un, ese peñizco sevillano, un toro de verticalidad, que es que ahora los novilleros se echan encima del toro y yo hoy le he visto torear muy vertical, muy estético, una estética preciosa. delante del toro, por lo que se ha podido ver, claro, con un toro que rompe, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado, me ha parecido y con empate, que eso es fundamental, para ser torero hay que tener empate, y lo tiene, y lo tiene, muchas gracias, muchas gracias. A mí me ha gustado, yo sí que le he podido ver, yo no lo había visto, no lo había visto nunca, no lo había visto, no lo había visto, fíjate, había coincidido, y a mí me ha gustado, a falta de tener un toro, a mí la verdad que me ha gustado mucho, es un torero al que sigo, al que pido oportunidad de ver, creo que la tarde más completa que le he visto fue en Santander, a falta de rubricar con la espada, pero tuvo dos baenas y un inicio con el capote sensacional, y es un torero que tiene algo especial, yo estoy seguro que lo va a desarrollar, la primera vez que lo vi fue en esta plaza, sin caballos, el año pasado por la mañana, y ya me dejó run run, y este año que lo he podido ver en varias ocasiones con caballos, me ha gustado mucho, el tema de la espada, sí que yo creo que lo tiene que arreglar, es algo importante, es fundamental para todos los toreros, para cualquier triunfo, es una cosa evidente, lo sabemos todos, pero especialmente los novilleros, esa parte hay que trabajarla, porque yo me imagino que es el que más está deseando matar los novillos, pero es que se le van orejas por el camino que luego se acordará. Sí, totalmente de acuerdo, el tema de la espada, este año la verdad es que le ha pesado mucho, se ha habido variadas plazas en Valencia, en Condivencia, es verdad que ya lleva una racha, hoy ya lleva una racha bastante buena, lleva como 4 o 5 novilladas, en las que, bueno, salvo la novillada de ayer de Messier, lo estaba matando todo, y por eso ha tenido triunfos en ciertos sitios, en Huelva, y hoy pues, bueno, y sobre todo en el primer toro, se resbaló, en el primero, en el primero se resbaló y se le fue ahí la espada, después en este último, bueno, después va a ser que nos toca más o menos bien, la verdad es que lo está trabajando mucho, no sabemos dónde está la ecuación magnífica, está entrando a matar, con tal maestro, vamos a ir a matar, con tal, con San Antonio, con tal, con tal, estamos ahí a ver si da con su forma, sobre todo el tema de que dé con su forma, y esa lucha, la verdad es que no sabéis cómo, cómo, él está atrapando todos los días, pero bueno, esa preocupación también juega un poco en contra, porque cuando estás muy preocupado, claro, comienza la obsesión, claro, ese es el tema, coges la espada, ya piensas en, hoy no puedo fallar, claro, cuando estás con la muleta delante del toro, ya piensas, ahora tengo que matarlo, se te convierte en una obsesión, eso estamos intentando también, de que no se obsesione, vale, bueno, creo que está en una dinámica, aunque hoy ha pinchado aquí algún toro, pero bueno, como este último no me ha dado, la voy a venir matando, pues esperemos que esté en la dinámica, ya más positiva, pero bueno, hace bien la suerte, no la hace, que analizáis vosotros, le imagino, estaréis analizando todo, 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 yo te puedo decir, a mi móvil tengo, no, y además él es muy analista, o sea, tú ves su móvil y él sabe perfectamente, cómo mata a Daniel Luque, cómo mata, todo el museo de Alea, cómo mata tal, y lo tiene todo súper estudiado, además, es curioso, no sé si lo sabéis, porque él, él, en casa, tenemos un carretón, y quien le coge el carretón todos los días, para trabajar, es su madre, entonces, hoy seguramente, la primera que llegará a la reñera será la madre, y cosas como ayer pasan facturas psicológicamente, o no, psicológicamente, no has tenido tiempo de asumirlo, porque, torreáis en Betiers ayer por la mañana, el viaje hasta aquí, es prácticamente toda la suya, porque, de si me fiestas, está lejos, ellos dirán que mi hijo va a estar lejos, pero nosotros, a lo mejor ahí, cuesta psicológicamente mucho eso, yo, 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 yo lo veo imposible, la verdad, yo lo veo súper difícil, en cambio, se lo veo a él, y él lo lleva un poco con naturalidad, o sea, lo lleva, la verdad es que es muy mal, el viaje para casa nos ha hecho aún más largo, después de lo de ayer, pero, pero la verdad es que yo, hoy lo veía fuerte, lo veía fuerte, sabía, a los maestros, y tal, pues se lo dice, dice, el que figura es el que es capaz de levantar esto, hay que tener mentalidad de figura, y el que no te metes en la vida de la figura, se cae en mi camino, y hoy lo veía fuerte, súper ilusionado, además, él estaba muy contento, decía, menos mal que a todos los mañanas, no toleo dentro de tarde, al contrario, lo veía como una cosa muy positiva, y tapó cuántos años de la cabeza, bueno, pues la verdad es que, Cristina, ya lo veis, la ha visto bien, yo también en el comentario que hacemos en el chat, el taurino que tenemos, entre los aficionados del club, y algunos más, ponía eso, que los mejores muletazos, el de Ecuador, la corrida, me gustó, los mejores muletazos, de momento, Javier Fútbol, luego, bueno, en el sexto ya no lo habíamos podido ver, pero, sí que había habido esos momentos de mayor empaque, o menos, bueno, sí, tiene, bueno, pues vamos a abrir un poco el panorama, a ver lo que opináis, los contertulios que habéis estado aquí, empezamos, no sé si tenemos el micrófono preparado o no, pero, empezamos, Javier, te toca, hablar un poquito al toro, el cortito, o sea, respecto a lo de los toreros, los toreros, tú dices que, el club has puesto nada más que no, que Javichos tenía que haber cruzado, yo creo que no se ha cruzado, pero es que yo creo que no se ha cruzado, porque es que no han hecho falta, el primero, es decir, el toro iba, iba el primer toque, y era ardiente, según necesitaba, no necesitaba cruzarse para que el toro se arranque, a mí me ha parecido, por lo menos eso. Claro, pero no necesitaba, ahí estamos en el punto, no necesitaba, pero necesitaba pases, pero no toreaba, que llegaba, ¿no? Falta de ahí, faltaba profundidad, para mí, y el segundo de Javichos, es que, tú lo sabías con la cara alta, y deberías haberle bajado una mano, o sea, esa es la que no me ha gustado, de esa caena, aceleró yo, que tenía que haber bajado mucho más la mano, y haberle doquilado al toro, pero lo que pasa a mí Javichos me ha gustado, me ha gustado dentro de lo que ha hecho, y respecto a Aron, a mí no me ha gustado, o sea, ha tenido un montón de enganchones, con la mureta, el toro, o sea, no sabe templar bien ese chico, o por lo menos no templó bien hoy, en el quinto, ha tenido la mayoría de enganchones, el toro, le quería agarrar la mureta, una de sí, y otra también, o sea, y echaba la cara arriba, y le quería coger, o sea, y no es un problema de bajar la mano, es un problema de que, de que le ha dejado, de correr, eso es, creo yo, y su mureta es una mureta, el hombre, le ha tenido dos mierdas, y la hostia, los dos han sido, válidos, parados, o sea, han empezado muy bien, parecía que se iban a correr el mundo, pero, hace poco tiempo, pues no, o sea, se les acababa la mano, y otro defecto que tenían, era que no pillaban, es que, no han pillado, yo creo que lo que ha podido hacer, lo ha hecho bien, o sea, con el capote lo hemos visto, yo por lo menos, lo he visto, entonces muy bonitos, y con la puerta, al empezar, pero la primera es, porque luego, todo se ha parado, entonces no seguía, no sé qué, no tengo más pena, eso es un problema, gracias, gracias Javier, y, por apuntar, yo, una de las cosas que se me ha quedado grabadas, dos medias verónicas que ha dado Javier, en momentos diferentes, el quinto de Aarón, verdad, y después otro quinto también, he visto también dos medias que me han encantado, muy despacio, muy despacio, y luego, el quinto ese que le ha enganchado tanto a Aarón, o sea, yo comprendo que, que el toreo, el toreo cuando es profundo y es bueno, tiene que ser limpio, eso es una realidad, yo le perdono, un poquito, a Aarón Rodríguez, que le haya, o sea, a Aarón Palacio, perdón, que le haya ocurrido eso, porque estamos hablando de su sexta novillada, en su vida, y esa falta de oficio, esa falta de rodaje, creo que también, sale, en algunos momentos, cuando sale, yo creo que cuando ha arrollado la razón, que todos veíamos, ¿por qué ahora hace este quinto? ¿por qué ahora hace esto otro? Pero las ganas, pueden, por encima del razonamiento, en muchos momentos, y en otros momentos, aparece esa falta de oficio, y no ser capaz, de hacer cosas, que con el tiempo, se pueden mejorar, como puede ser, ese punto de temple, de limpiar los monetazos. Opinión personal, y creo que, que ha apuntado cosas, francamente buenas, y a mí la oreja no me ha molestado para nada, al conjunto de la tarde, a lo mejor analizando esa faena, y contando con esos enganchones, pues quizá no era de oreja, y también con esas tocadas, un punto desprendida, correcto, a lo mejor en una plaza de primera, pero al conjunto de la tarde, también no es una oreja que me haya molestado. Sí, yo estoy de acuerdo, en que he estado un poco verde, como se suele decir, que los novilleros, el más inexperto, que puede ser comprensible, la verdad que ahora, molesto un poco, como aficionado de Bilbao, que en el panorama, tan grande, de novilleros que tenemos, de novilleros que están funcionando muy bien, tengamos que poner uno, que está menos puesto. Pero mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, y Bilbao le va a poner a funcionar, o sea, a partir de ahora, cada vez que se ha meditado un palacio, que os aseguro que lo vamos a ver en muchos sitios, se va a decir, el primer sitio donde se lanzó, fue gracias a Bilbao, o sea, Bilbao lo ha puesto en el mapa taurino, y creo que para eso, una plaza de primera, también es importante. Venga, más opiniones, Pongo a añadir, lo que ha dicho la ganadera, del empaque y la vertical, calidad de Javier Zuleta, yo añadiría también, y en estos tiempos se agradece, que intenta hacer todo despacio. Eso también. Y respecto a Jarocho, lo que comentaba Gonzalo, es decir, yo creo, tiene un concepto del tore, evidentemente, pero por ejemplo, la Farea en Madrid le costó, con un novillo extraordinario, pero le costó. Y eso también, al final, todo cuenta, no sé, que hoy, por ejemplo, ha sido amable con él. ¿Le puede pensar a un toreo con Jarocho, la faena que hizo en Madrid, estuvo tan bien en Madrid, claro, los aficionados, pero le costó romper, pero los aficionados, vamos hoy a los toros, esperando ver a ese Jarocho. Fue un novillo que le pegó dos volteretas, el de Madrid, o sea, que le costó, pero también le costaron dos palos. Pero yo creo que cuando vemos a un torero enseñar un poco su techo, o su faena soñada tan pronto, aunque luego se puede evolucionar y puede buscar otras cosas, es efectivamente esa comparación. Yo creo que le pasó un poco, salvando las distancias y con toda la diferencia, pero un poco a Pablo Aguado, ¿no? En aquella tarde tan plena en Sevilla, que cortó cuatro orejas, y esa temporada que le vimos mucho, estábamos deseando que lo repitiera, y lógicamente es imposible, que vistan igual a los toros, y que él está ahí con esa frescura, con ese, cuando tiene el torio en las yemas, que sale de esa forma, que brota, parece que brota. Y bueno, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, que muchas veces pesa, sobre todo con esas faenas que tienen tanta exposición y tanto calado. Estamos hablando que la feria de San Isidro, que se ha llenado todas las tardes, que ha sido un exitazo en cuanto a taquilla, pues artísticamente no ha sido tan buena. No han pasado tantas cosas. Y lo de Jarocho, se ha hablado tanto, se ha premiado tanto, y se ha valorado tanto, que ha incluso eclipsado otras cosas de matadores. Estamos hablando de una faena de un novillero, que ha sido de las que más ha gustado a lo largo del ciclo. Y claro, eso sitúa el listón, a la hora de ver a Jarocho, en un punto muy, muy, muy complicado. Teníamos con el listón muy alto para todos, ¿no? Jarocho está muy bien, muy bien, muy bien, era como, queríamos verles a... tal, igual, no la ha tenido tantas como esa, ¿no? Claro, claro. Bueno, alguna opinión más. Vamos a dar voz también, porque ahí está una nueva asociación de aficionados que hay en Bilbao, la asociación del Toro de Bilbao, y nos acompañan varios de sus integrantes al fondo. Así que, bueno, vamos a darnos la voz. John, venga, presentanos, danos tu opinión sobre la tarde, y luego hablamos un poco. Espero que os presentéis. Vale. Puedo estar más o menos de acuerdo con lo que he dicho de la voz de los milleros, pero me estoy totalmente en desacuerdo de eso cuando encuentro las asociaciones y comentarios. O sea, si veremos con un toro en vista, lo que hay de él es bravura, casta y fuerza. Pensad en lo que falta hoy es que son las tres cosas. O sea, el toro feo, el toro guapo, con los tres ingredientes en vista igual. Y estamos en una clase de primera. Si queremos dar realmente la oportunidad a los chavales, tenemos que traer una madería, o por lo menos unos novidos dentro de una madería que nos aseguren tener esos ingredientes. Y hablando de las chuchuras también, lo que me parece un poco lamentable es las sospechas de muchos titones que hemos visto esta tarde. Es un mal de la fiesta ya endémico, pero bueno. Pero a ver, las chuchuras no os han disgustado hoy. Las chuchuras no os han disgustado hoy. De hecho, las chuchuras por la novedad de la centena, en el barrio estaba bien. Estaba bien, estaba bien presentada. Pero que es un animal bonito, si no tiene las festas que llevo, no funciona un mal. Bravura y casta. Pero es que muchas veces las hechuras dicen la selección que ha habido en una ganadería. Entonces, si la ganadería está en tipo y está en hechuras, tiende más a embestir que si está fuera de tipo. Se les meten más kilos, se les desarrollan unos pitones que parecen ciervos en lugar. Hoy a mí me han gustado las encornaduras. Todos los engatillados, acapachados, y eso va en lo que es esta ganadería. O sea, estaban en tipo. Al estar en tipo, tienden a embestir más que cuando están fuera de tipo. Se les saca de su encaste y de sus antecedentes. O sea, la ganadería tiene que seguir así. Como yo digo, no se puede seleccionar solo en una dirección. Tú tienes que seleccionar así y así. Sorteando lo que son las hechuras y lo que es el mantenimiento del encaste que tienes con la bravura que es en una selección en las tientas. En los tentaderos es donde se selecciona y se deja. Pero hay siempre que hacer la selección así. Y como vayas así, te lo has cargado. Sí. El sistema de selección, como yo lo entiendo, que puede ser que yo tenga una opinión equivocada. Sin modo de ver. Pero tu ganadería no tiene nada que ver con esta. Con esta nada. ¿Todo y el sanzacóloga? Nada. ¿El sanzacóloga? Nada que ver. Yo selecciono bravura. Selecciono bravura. Pero bueno, cada uno pues... Y servir lo que ha tenido dentro solamente el sobre. Y un poquito el cuarto. Sí. Tenido los. ¿Sí? ¿Y la segunda? Ahí. ¿Digo? Cuarto. Lo de los pitones. ¿Cómo habéis visto los pitones? A mí no me parecía que estaban tocados. Yo creo que si en una novillada los novilleros diciéndolo claro no tienen fuerza como para poder presionar a una empresa, a un ganadero, ¿quién va a arreglar una novillada jugándote que por la mañana te la puedan rechazar con el dinero y que cuesta haber criado esos novillos? No sé, a mí yo creo que no tiene ningún sentido que en una plaza de primera se arregle un novillo. No sé a quién agrada ni quién lo presiona por ello. Yo creo que no tiene sentido que eso ocurra. En una novillada, ahora en una corrida de figuras, que tampoco debería ser, pues entiendo que hay unas presiones y hay unas intenciones que pueden generar la sospecha y habría que verlo, por supuesto. Pero en una novillada o en la corrida de mañana de Fuente Imbro, con un ganadero con una personalidad y una trayectoria intachable y dos toreros que vienen a jugarse toda su trayectoria en Bilbao sin esa fuerza de poder exigir y de poder presionar, pues también me cuesta mucho creer que se ocurra. Yo la verdad que no sabría hoy desde arriba del entendido, donde está en la grada, no sabría decirte. La verdad. ¿Vosotros lo habéis visto, sospechas? En el apartado. En el apartado habéis estado. Bueno. Y, bueno, pues oye, es lo que vale, es la visión de cada uno. Es una visión que yo no había deparado en eso. Me fijaron en otras cosas de la novia, no me ha llamado la atención. Sí. Gracias, señora de Nostra. En mi opinión, la empresa no aprovecha de una oportunidad de una movilidad, de dar una movilidad con gananarias diferentes, de gusto, o sea, de la misma autorista. Digamos, esta era la tercera movilidad consecutiva de José Cruz, y viendo los antecedentes, yo afrontaba que la movilidad de base a la misma que hoy, la anterior que era la misma matanera, tres horas de busa y no pasa absolutamente nada. Y sabemos también que las personas van a hacer un gesto de la ley, entonces ¿por qué no se aprovecha a intentar atraer los murilleros con gananarias que han matado a los murilleros? Por ejemplo, ¿habéis que ha matado a los guantes a la que tal? Vemos como Manuel Román, como Marcos Utena, en su casa, en su casa, en su casa, en su casa. ¿Por qué no intentan atraer a la gente a más? Bueno, es una buena pregunta, porque tú me decías, tú que eres ganadera de Santa Coloma, pero... Yo te digo que tienes razón, yo te digo que tienes razón, pero oye, la cosa está como está, es siempre más cómodo y con ganaderías más cómodas, sobre todo, claro, cuando estás empezando, o sea que efectivamente... Claro, pero esa es la pena que tiene, que si te gusta criar el toro más conflictivo o más incómodo, pues te tienes que aguantar con el mercado como está, esto es así. Gonzalo, porque es que tenemos desde hoy, Domec, 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 hasta el viernes más Domec, que es más de esto, claro, sí, entonces tenemos que entrar a todo lo mismo, ¿no es un poco la ausencia del encaste de Domec? Sí, hombre, totalmente, es un abuso el cómo predomina el encaste Domec, yo sí que pienso que Fuenteimbro, por ejemplo, no tiene nada que ver con Nuñez de Cubillo, o sea, dentro del mismo encaste creo que hay unas diferencias evidentes. Domec, mira, yo estaba pensando, bueno, no tiene que ver, pero nada tampoco, o sea, algo sí tienen, al final es Domec, es verdad que son muy diferentes, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, no tienen, o sea, el nada, claro, tanto como nada no, pero no tienen que ver, estoy de acuerdo, o sea, repíteme la... No, 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 estoy de acuerdo, luego está anunciado el puerto de San Lorenzo o la ventana del puerto, es que es la ventana, no viene el puerto, no, es la ventana, son solo de la ventana, los cuatro de la ventana, pues esos cuatro también son Domec, están claros, todas, o sea, hasta la de Dolores, todas, por eso, hasta la de Dolores, digo, menos la de Dolores, la única, efectivamente, es que nada de encaste Alba Serrada, nada de encaste de Santa Coloma, nada. Si, la variedad brilla por su obsesión, podemos decir. Sí, sí. No, hombre, eso es un abuso, yo creo que habría que ver, sobre todo, yo creo que hay un tema de concienciación y creo que la asociación, la nueva asociación del toro de Bilbao también puede hacer un buen trabajo en ese sentido, de explicar que cada encaste tiene sus hechuras, entonces, a lo mejor, el toro que se pide en Bilbao, pues, no podría presentarlo ganaderías de otros encastes, ¿por qué?, porque el toro de Fuente Imbro, tal y como viene preparado, o el de Cubillo, o el de la ventana del puerto, tiene una caja y un volumen que a lo mejor otras ganaderías de otros encastes no lo alcanzan, habrá encastes que sí, que lo tenga más fácil, como es el caso de Atanasio, pero bueno, pues también sería muy interesante ahondar en ese punto de buscar la seriedad dentro de las hechuras de cada encaste, no querer el toro grande por sistema, para una plaza de primera, porque ahí es cuando es más difícil que envistan y que haya un espectáculo. Se han agrandado todas las ganaderías de encastes grandes y se siguen agrandando, porque claro, si se puede lidiar de cuatro años y el toro está hecho, está cuajado, tiene caja, tiene cara, tiene todo, pues es más económicamente que tener que esperar a lidiar con cinco años y pico. Entonces, todas las ganaderías, todas, han metido caja, kilos, que eso va en contra, si lo de este año de San Isidro yo creo que ha sido ese problema. Total. ¿Tú no crees? Completamente. Yo es que lo he dicho porque he ido a hablar a dos o tres sitios y lo he dicho, todo el mundo, pero es que qué desastre San Isidro, que es que no ha habido nada, pero no ha habido nada porque es que salían todos, como os digo, deformes, o sea, con una cantidad de kilos y unas caras desproporcionadas. Es que eso no es armónico, eso no es bello en un toro y eso hace que el toro no invista. Si tú un toro lo sacas y creas otro animal que no es un toro grabo, el toro grabo no es un toro grande, no es un toro con mucha cuerna, eso ha sido de toda la vida. Y ahora estamos viendo... Un dato que le voy a dar, el sábado pasado, en Dorosti, Núñez del Cubillo, el primer toro, Lamparito, 680 kilos. ¿Pero tú crees que eso es normal? Violeta, 590 kilos. Cristó, 620 kilos. Por favorito, 585. Formidor, 635. Y Violeta, otro video que hay, Violeta, 590 kilos. Eso, que esto será un más alto. Muelles de Carreta. Muelles de Carreta. Yo creo, de todas formas, que lo de que Bilbao nos... O sea, nos gusta el toro grande, eso está claro. Pero también hay mucho mito, porque hemos visto ganaderías de la... Corridas de la Quinta aquí, sin estar exageradas. De Vitorino, sin estar exageradas. Al Corucen ha sacado algunos años elefantes, y otros años ha sacado normales. O sea, que tampoco el público de Bilbao se pone loco porque tenga un Aradolfo Martín un poquito más perciado en un momento dado, porque se encaste, no creo yo. Vamos a ir a ver otro video, por favor. Vamos a ver, precisamente a eso. A nosotros ya se nos ha salido en cara que queremos búfalos. Y nosotros nunca hemos dicho eso. Nosotros queremos variedad, y cada uno en su registro, en su webcast. La historia esta de no traemos Santa Coloma porque es que queréis búfalos, pues esto es una mentira que ha inventado el sistema para no tener esa variedad y para traer siempre lo mismo y lo más cómodo para los clientes. No hay más. Es eso. Es una historia que se ha inventado. Y aquí nadie está pidiendo búfalos o elefantes. Se está pidiendo una variedad. Se está pidiendo unos encastes, que cada uno esté en su tipo. Nadie va a decir que un toro es una correa de la quinta es que es baja, claro que es baja. Pero está saliendo un toro grandísimo. Incluso en los pueblos, que yo mi mercado son los pueblos, y es que en los pueblos te vienen a ver herales, pero quieren ver un toro de cinco años. Porque no se tiene que ser. Este no tiene cuernos, dicen. Es que no, es que viene. Te digo, porque a mí me vienen las comisiones de los pueblos y vienen preguntando por herales. Y, uy, ¿cómo van a tener cuernos si tienen dos años? El toro se desarrolla y se hace toro de cuatro y cinco años. Pero es que para los pueblos, y eso tú lo sabrás por la experiencia de tu hijo, que echan unos pedazos de toros a los novilleros que están empezando, no ya como está tu hijo, sino a los que están empezando, que es una barbaridad. O sea, pobres, pobres novilleros. Porque es que todo consiste en que el toro sea grande y que tenga mucha cara. Y eso... Que novillero trae, ¿no? Claro, sí. Muchas veces pobres inexpertos, no como ellos que ya llevan toreando, sino que es a lo mejor la tercera parte anovillada y se encuentran con un pedazo bicho, a mí me parece que se está sacando... Sí, que va en contra del espectáculo, al final. Hombre, claro. Muchas comisiones, por ejemplo, pues no tienen en cuenta lo que tú has comentado antes, de que el tema de que la hechura facilita o no la hora después de invertir y de ganar. Entonces hay que enfiar esas hechuras. Muchos sitios quieren el toro grande. Y al final, dice, bueno, vale, pues el toro grande, ese toro de ata y bueno. Pero al final, ¿qué pasa? Pues que el espectáculo, pues no, porque aquí nos separa, aquello lo enviste y la gente, el público, pues no se divierte. Al final, echamos algo que ha venido a algún lugar. Bueno, pero yo creo que tiene razón y cogiendo tu mensaje, lo que queremos es emoción y variedad. Vemos, sobre todo, variedad para que haya emoción. Para que mañana vayamos a la plaza y no sepamos de antemano o no hayamos pensado de antemano lo que vamos a ver. Porque, claro, mañana nada tenemos la suerte y tenemos Fuenteimbro, que es algo diferente dentro de Logomech, pero es otro ojo diferente y que viene como muy buen, muy buena trayectoria. La gente, si se valora como algo diferente, que Rocarrey torea Fuenteimbro en la Feria de Otoño y hay quien lo ha considerado un gesto. Para mí no lo es. Para mí el gesto es la de Vitorino, la Adolfo, o sea, saliente de Sota Caballoray. Pero, si es verdad que ha asumido ahí un compromiso de figurar el toreo, de decir, oye, es una de las banderías más encastadas, pues en Madrid. Ojalá hubiera hecho eso aquí en Bilbao. Es que luego, entiendo que es algo que se debe de reivindicar, que se debe pedir. La Feria de Bilbao es una feria que requiere de alicientes y de apuestas de ese tipo y ojalá las figuras del torreo se conciencien y lo hagan. Yo creo recordar que el Julio en una ocasión mató una de la quinta con Fandillo y Pelera puede ser o... Bueno, no lo recuerdo. Y... Pero bueno, que puntualmente se ha hecho, pero ahora, que es cuando de verdad hace falta meter gente en la plaza y recuperar esta feria, pues más que nunca es cuando tiene que haber esos gestos y esa ejemplaridad entre las figuras. Claro, es que cuando ves que se anuncia Roca Rey como gentilímbro en la feria de otoño, tú dices, ¿cómo se ha pasado esto en Bilbao? ¿Quiere viene a matar Daniel Ruy? Porque viene a matar uno de siempre, ¿no? Y a mí Vitoriano del Río me parece prestigio, me parece una prestigiosa ganadería muy buena, pero realmente lo que tú dices es necesitamos un gesto, necesitamos el mismo gesto que hace 20 años hizo en Juli hicieron cierta gente, ¿no? Cuando mataron pues la de Vitorino, cuando mataron unas... Y eso pasa. ¿Ponce ha matado aquí Vitorino? Claro, claro. Un año, pero lo ha matado, ¿no? Y eso fue gesto, eso fue gesto, como tú dices, suficiente para estar hablando tres meses de ello, ¿no? Y es lo que crea también ganas. Y también ganas. A nosotros, lo de este año, no sé cómo veis la feria, ahora os voy a preguntar para cerrar ya, como veis, el resto de la semana, ¿eh? Pero... Un poquito aficientes. Ángel primero, ¿no? Ángel, sí. Sí, bueno, yo de los... ya no voy a hablar de toros, de los nubilleros, nubillos, o sea, porque yo, hay mil opiniones. Yo voy con unos detalles, me he fijado hoy esta tarde, respecto a lo de la empresa. A ver, han salido unas bolillas, dos, los caballos, las bolillas. Cuando aquí lo habitual, que siempre se ha inalado, y no han sido de tres, no sé por qué han salido dos. Aquí no he visto loquilladas, pero no he sido de tres. Las famosas banderitas, digo, esto en detrimento un poco de la... De la dejadera, que es que me da la sensación. Las banderitas famosas han desaparecido, las de un gau, que bordeaban todo lo que... O el tejado. Exactamente. Luego, ha habido gente que ha ido a los baños, yo estaba en grada, se ha quejado que estaban los baños sucios, que estaban sin limpiar. Y había muchos de los asientos de tendido, que se ven muy bien desde la grada, que también se les veía suciera. Y las famosas banderitas de la grada, de los baños de llovido, sin las banderas, quiero decir que esto lo digo porque me parece, vamos, me parece fatal que la empresa se está de alguna forma, acaba de empezar, pero es la misma empresa, es siempre de una realidad. Se está dejando ese prestigio y esa seriedad y todos esos detallitos que a la larga, pues perjudica también al público que no está cómodo en los Estados Unidos. Cada año comentamos más detalles que van cambiando. Te está creciendo. Primero, primero aquí, Samochomi y luego yo. En relación con la diversidad de encaste, que estoy totalmente de acuerdo, que es monoencaste. Pero es que dentro del monoencaste también es curioso que por ejemplo hace dos años, no sé si nos acordamos de Botorrito y la excusa que dieron la empresa que no había toros, en el campo. Este año tampoco. Y luego las figuras, Santiago de Obed. No, no, pero de Santiago de Obed, pero sí los hay para dar. No, claro, pero es que las figuras tampoco se apuntan en exceso. Claro. ¿Dónde vamos? A lo que íbamos antes, que nos gusta estar cómodos. Hablo de... Entonces, a raíz de lo de la ventana del puerto, lo del puerto. Hubo una frase en Madrid curiosa, estamos hasta punto suspensivo del puerto. Bueno, pues sigue lidiando. Porque lo piden las figuras. Claro. Es caballo grande y pasa de primera. Claro, ¿por qué? Porque se paran y se han parado. Bueno, el puerto es un anuncio concreto y es que a ser aficionado y abonado de Madrid lo vemos muy a menudo. Muy a menudo. Y si no es un encaste, es otro. Claro, en ocasiones hasta en exceso. Pero es que resulta que es la ganadería que más puertas grandes ha dado en los últimos 20 años, 16 creo que son, la última, la del Juli en la Feria Otoño del año pasado. Y a mí, por ejemplo, en concreto, el encaste Atanasio me encanta por ese punto de sorpresa que tiene, por esa... O sea, yo entiendo que a veces esa mansedumbre es desesperante y me imagino que debe ser muy complicado a la hora de seleccionar, pero luego creo que es un toro que cuando se viene arriba tiene un punto de transmisión, de casta, de grabura, de humillación por abajo que en plazas de primera, como por ejemplo en Madrid o por ejemplo en Bilbao, creo que aportan mucha emoción a la lidia y al espectáculo. Sí, pero lo último del puerto de San Lorenzo a meter en el puerto, fatal. Bueno, pero se le premia, sigue lidiando. Otras ganaderías van a plaza de primera, pegan un petardo y no vuelven. Y aquí, y si Santiago no ha vuelto a Bilbao después de ser la triunfadora de 2022, porque el año pasado ya no vino. Él dijo que tenía atoros para este año si le pedían. El año pasado dijo que no tenía atoros en el... No tenía para el 2023, pero para este año si le pedían, ¿qué tenía? Pues no se los han debido pedir. No sé. Chauvin, algo decías. Bueno, buenas noches a todos los miembros de la mesa y mi pregunta es la siguiente. ¿No consideráis que en mis cadenas se está perdiendo la educación de lo que la plaza a las voces y demás novia? Ha cambiado. Bueno, a ver, los que venís de fuera que veis diferente Bilbao, yo veo que ha perdido mucho señorío. ¿De educación? De educación no lo sé. Claro, ahora se oyen más las voces porque hay menos gente, yo creo. Pero, pero, lo que sí que da la sensación es muchas veces de que no estás en Bilbao, ¿no? Por las cosas que han cambiado desde la música hasta la música en banderillas, muchas cosas. ¿Eh? Que las rayas de estrés siempre se fijáis ante ellas más anchas, las rayas más finas... No lo sé, todo, ¿no? Ha cambiado los vomitorios como estaban engalanados, las mil cosas que hay, ¿no? Antes decían que hay varias cosas de amor y ya está. Pues lo hemos visto, lo vamos viendo y como estamos, como decía un compañero esta mañana del colegio, en economía de guerra, por lo que se ve, y estamos ahí, apretados a todo, ¿no? Apretados a todo, ¿no? Pues debe ser eso, porque, porque sí, pues que va perdiendo todo el señorío, pero bueno, esperemos que cambie, ¿no? Por ahí, ¿alguna opinión más dada y si yo no? Sí, ¿Alguna cosa has dicho? Se ha perdido evidentemente las exigencias, eso está claro. Y luego, en relación con lo que ha dicho Ángel, creo que se llamaba, lo primero que hicimos en la asociación fue un informe con 18 puntos de cosas que habían cambiado en mi lado, tanto estéticas como el espectáculo. Nos reunimos con un representante de la empresa, nos entregábamos ese informe, bueno, pues que ya tomarían nota, etcétera, etcétera, y lo primero que encuentras hoy es, de nuevo, plaza de primera, algo a filillos, y les faltaba un quinto nivel a mano con los de Callejón, porque es que, pero de verdad, primero hemos apoyado en el curladero, mientras que el caballo está a su rollo, el picador a suyo también, etcétera, etcétera. Luego de las morillas, no puede ser que en todo el estado como el estado no esté muerto en la misma puerta del patio de caballos hace un rato, la petición, la petición, y yo, cuando se veía en la frente del patio de caballos, es que ni se veían las morillas aparecer. Sí, sí. Bueno, en Aguacipillo no sé en cuál, se ha quitado tres veces el sombrero para pedir un cambio de tercio, Matías no daba cambio de tercio, todos pensábamos que había que cambiamos, se han subido al estribo a pedir el cambio y ya te está viendo el presidente, hombre, no creas que no te está viendo, pues sí, se dan cosas que dan un poco pavor en eso, lo deís, pero bueno, lo importante es que tomaron nota, ellos, luego que la solucionen, pues, eso, pero nota tomaron. Sí, sí. Otro detalle, yo no sé si se ha fijado la gente en las clases prácticas, en el momento estaba en el momento, en el momento hoy estaba siete minutos y eso está formando. Increíble, increíble, era una cosa que la gente ha aplaudido protestando, yo entiendo que en los pueblos pasan estas cosas, pero en la plaza de Goibaba no se puede empezar cinco minutos tarde el espectáculo o siete minutos en el momento. Increíble, ¿eh? Es algo, y además con la imagen que teníamos, los que estábamos en el tendido el sol, que veíamos, estaba la presidencia, ha subido a la hora, como en su renom le correspondía, estaban ahí esperando para entrar más de cinco minutos, era realmente mucho, no se la imagen, Porque no es que, no, no, es que saben que están esperando. Bueno, vamos a cerrar, porque llevamos una hora hablando, parece que no, pero, ¿qué os queda así de máximo interés en esta semana, en la feria? Gonzalo, empieza esto. Ya, pero a Javier lo va a preguntar para el futuro, porque no te vas a quedar. Hombre, a mí, sinceramente, como yo no conozco la afición de Bilbao hasta el punto de poder opinar como vosotros, que sois aficionados y abonados de aquí, para mí, como visitante de la feria, yo tengo un atractivo, o sea, me resulta muy atractiva la despedida de Ponce en Bilbao. Yo, a lo largo de su carrera, pues he tenido momentos de engancharme y desengancharme de la carrera en Peque Ponce, de estar más ilusionado, de estar más decepcionado, pero para mí, todos los años, ver a Ponce en Bilbao era algo que me motivaba y que me apetecía por el tipo de toro que se echa en Bilbao y por la capacidad en Peque Ponce de resolver problemas en plazas de primera como Bilbao. Creo que es una muestra de su compromiso de figurón del toreo y me apetece muchísimo ver su despedida. Soy hecho de menos a Morante, que el año pasado pues tuvo un paso por Bilbao pues decepcionante y no tuvo suerte y tampoco él estaba con el ánimo, con la actitud que se esperaba y tal y como está echando el verano desde su reaparición, pues lo echo de menos porque hubiera sido un punto interesante. El mano a mano de mañana creo que es muy de aficionado. Luque, Borja Jiménez, Conesa Correa y Fuente Imbro creo que es algo que apetece mucho. Me genera curiosidad la presentación como matador de toros de Juan Ortega en Bilbao. Ya este año se ha dado la presentación en Pamplona y creo que en Bilbao puede encajar muy bien su tipo de toreo luego la vuelta de Pablo Aguado la despedida de Pablo Hermosa de Mendoza ya son cosas de los carteles que apetece. Dolores Aguirre fíjate hace 15 días he visto una novillada en Madrid que han vestido mucho de Dolores Aguirre y además muy bien de chulas. En Madrid estamos teniendo un problema que se ha degenerado hasta tal punto el novillo que se exige por parte de los veterinarios que se están lidiando novillos muy feos muy grandes muy destartagados y los novillos se estrellan. Pues resulta que la ganadería de Dolores Aguirre que todos estábamos diciendo voy a traer unos novillos pavorosos presentó seis novillos perfectamente presentados por una plaza de primera perfectamente serios y además que dio posibilidades como lo tengo tan reciente además es una ganadería en la que le tengo mucho cariño también me apetece mucho verla el domingo en esta plaza. Bueno pues esos son tus puntos de interés bueno una pregunta ha dicho la presentación de Juan Ortega en Bilbao después de el otro día decías Javier tú en un comentario que el libro de justo hizo desmonterar el paseillo en Donosti el libro de justo debutando en San Sebastián aquí no vamos a ver este año ni a Fernando Adrián ni a David Galván ni a Escribano ni a Román ni a Alistair demasiado raro o sea faltan los toreros que están en su mejor momento con Fernando Adrián como David Galván faltan los toreros y es algo que es recurrente en Bilbao el libro de justo vino el año pasado cuando sus mejores años fueron los anteriores pero es algo que se repite siempre Daniel Luque no lo hemos visto en sus mejores años lo bueno que está aguantando mucho en el momento bueno pero hemos tenido cuatro años que ni lo hemos visto por ejemplo cuando estaba llegamos a última hora porque en el primer recorte no estaba o sea que son cosas que dices siempre va tarde esta empresa con los toreros que están en el buen momento en el momento de la temporada en el que David Galván te va a pegar un atago enazo mañana por ejemplo en una corrida para hacer un torero que aprieta o un Adrián pero nos quedamos sin ello Cristina tú que alicientes tú que vienes de fuera tienes para esta semana yo mañana mañana yo ahora estoy con Borja encantada encantada ha venido a tender este año a mi casa y toleo como no te puedes imaginar fue además una tarde increíble que llovía que de repente salía un arcoiris y todo pero esto que es y el tío toreando fue algo espectacular así que eso es un seguro porque yo cuando estuve en Tugas estaba robleño y al de 20 yo digo yo soy un icono el que viene a tender a mi casa luego hace una temporada increíble lo que me pasó con Fernando Robleño y me ha pasado este año con Borja Jiménez es que no le había visto la historia ahora robleña así de puro y vecino en la vida y decía que este no es robleño será el hombre Jiménez no puede ser nada de vería estaba saliendo toda la vez y de repente al de un mes es aquel triunfo de agosto en Madrid este año ha sido lo mismo con Borja lo mismo así que así que nada bueno Javier y ahora vosotros que os queda después de Veciers ayer Bilbao y que habéis hecho carretera que tenéis mucho si afortunadamente gracias a Dios tiene una temporada muy ilusionante Javi y bueno pues ahora Torea ha seguido la semana que viene creo que 27, 28, 29 San Sebastián de los Reyes Colmenar y Tarazona y después que el mes de septiembre bueno pues vas a las ferias de la Antovillada en Silvia y Arnedo y tal y después bueno pues va a Salamanca Nimes también y y Zaragoza termina en octubre la verdad es que bueno pues bueno pues tenemos una temporada muy muy bonita la temporada muy bonita y la idea es alternativa el año que viene o no todavía algo que no no se ha planteado no se ha hablado absolutamente nada todo va a depender un poco de como el vaya rodando bueno pues mucha suerte muchísimas gracias y esperamos pues cuando tome la alternativa donde se usa es poder contar un día con él invitamos que sabes que el club está bien nosotros encantado esperemos que la próxima tarde porque es verdad lo que hablabas antes fue en Teímuro aquí Javi tuvo su buena tarde la primera vez con una de Fuenteímuro precisamente después ya mató a San Duendo y fue una cosa muy parecida a lo de hoy porque salió bien válido fuera tarde yo estoy diciendo igual me recordaba la de la semana el año pasado y Fuenteímuro en cambio fue una cosa distinta sabino sabino quería estar sabino sabino quería estar a la casa de Cristina si si yo lo he pensado he pensado nada más que salga de aquí lo voy a pedir un detadero al año que viene al año que viene estás estás avisado muchísimas y bendecido bendecido bueno pues muchas gracias a los componentes de la mesa Gonzalo bienvenida que yo les voy a decir les pueden seguir en Guantoro pero también les pueden seguir los domingos por la noche en el Toril de Radio Madrid yo lo oigo en podcast si tenemos esa enfermedad algunos pero es realmente un programa muy fresco muy interesante moderno bueno a veces estamos de acuerdo claro que es Orlando del Toro yo digo claro eso es lo bonito es la riqueza eso es lo bonito y es verdad que es un programa muy interesante y de los pocos que quedan además en directo y en antena muchísimas gracias te suelo oír de Radio Madrid te lo agradezco un montón y agradecer al Club Cochevito que siempre es un gustazo cada vez que vengo a Bilbao tengo grandes amigos aquí y que encantado de estar con vosotros pues nada Javier toda la suerte del mundo muchas gracias y ya sabéis donde tenéis vuestra casa Cristina aquí no te digo nada porque eres cochevista estás en tu casa te vemos mañana yo digo que me voy a tener que venir a vivir a Bilbao bueno yo ya he estado hace 20 días los 15 días ya me estaban diciendo no sé qué día qué vamos a hacer no sé qué cosa digo me tengo que venir a vivir a Bilbao casi Bilbao ya casi Bilbao ya pues bueno sabes que esta es tu casa y muchas gracias muchas gracias por ponerte delante del micrófono me siento como en casa bueno pues a vosotros muchas gracias por la asistencia mañana a la una del mediodía sabéis que tenemos el aperitivo taurino mañana contaremos con la presencia de Domingo Delgado de la cámara imperialista sabelo todo enciclopedia total que nos va a hablar de sus libros de la temporada y demás cosas a la una del mediodía estará también el sobresaliente de la tarde porque Daniel Luque y Borja Jiménez tienen un sobresaliente que estará que es Miguel Ángel Sánchez el torero salmantino y nos va a acompañar y estaremos allí pues haciendo ese aperitivo después a las 9 de la noche o un cuartito después de acabar la corrida les esperamos aquí de nuevo muchas gracias a todos y por sus opiniones gracias gracias